¡Seguete fuerte, gringo! ¡Pulgras! ¡Vamos, pulgras! ¡Vamos, pulgras! ¡Vamos, pulgras! ¡Seguete fuerte, gringo! ¡Seguete fuerte, gringo! ¡Vamos, pulgras! ¡Seguete fuerte, gringo! ¡Vamos, pulgras! ¡Vamos, pulgras! ¡Vamos, pulgras! ¡Vamos, pulgras! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga esa fuerte grito mamá, ¡Gurrión! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 No te hace el councillo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tutamadre! ¡Tutamadre! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!